me está dando estos problemas y ahí está la salida y esta primera posición para moisés caravaggio vemos ahí un como le metían el coche por el interior a otro piloto no puedo deciros ahora quién que cristian sánchez creo que era vamos a ver mirar la que tenemos ahí madre del amor hermoso la que estamos teniendo ayer mientras creo que acabo de tener el toque aquí me pareció ir un ruido de un coche por detrás pero bueno 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 no 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 salida bastante limpia por parte de todos los pilotos por línea de meta y ojo con fernando jaquez y carros lara tanto uy uy lo que acabamos de ver ahí madre del amor así lo podemos volver a ver porque creo que fue grave esa uy venían peleando muy fuerte por lo que estoy viendo vamos a ver si podemos volver a ver ese incidente pues eso es lo que apareció ah no 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 se dio el suelo contra el muro se había dado el suelo contra el muro por lo que estamos viendo ah qué pena qué pena Marcos Castillo que acaba de adelantar a los dos a los dos por GT vamos a ver vamos a volver a ver la repetición uy había ahí un toque creo que entre los dos sí 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 le voy un pequeño toque no se esperaba yo algo le pasó también eh estaba en primera posición y le adelantó Michael Díaz y Sebastián Don Angelo eh estamos con 10 de repeticiones por lo que veo y como se le iba y el coche que trompo hacía eh hay que decir a su favor que llegaba a justísimo del trabajo para empezar la carrera de hecho tenía pensado que si no llegaba a tiempo para correr tenía pensado estar aquí en cabina conmigo tenemos varias peleas por aquí atrás eh bastante cercanas mira 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 como lo cometí el coche por el interior bastante bien veíamos el coche de Bencosme también un poco tocado en el lateral eh ahí estaba ahí estaba ahí estaba el adelantamiento que es que lo había visto yo que lo habían adelantado pero pero se me pasó a mí mira ahí por el interior en Le Mans en Le Mans estaban ahí bueno pues muy buen adelantamiento por parte de Juan José Jaque zona complicada estamos aquí en la curva 4 y 5 uy como se le como se montó y el coche de Sebastián esto lo puede adelantar ahora tranquilamente Moisés Caraballo vamos a ver no no lo adelanta sin ningún problema aquí en esta horquilla y bueno pues posición que vuelve a ganar Moisés Caraballo y quiero ver que le acaba de pasar algo más a Moisés Caraballo lo vemos en novena posición quiero ver si puedo recuperar a ver que le pasó uy pues me parece a mí que fue todo trompo de más en la última curva que es donde está fallando Moisés Caraballo eh no se le está dando para nada eh el coche ahí lo veíamos ahora y si si es que está exactamente le pasó exactamente lo mismo y qué suerte tuvo de no tocar a ella a Sebastián eh bueno también hay que decirlo segunda posición de Sebastián muy buena eh mira el caso por ejemplo de Guillermo que lo estamos viendo como se le está acercando Cristian y va a ser implacable Cristian con el ahora mismo eh mira se pone ahí casi en paralelo eh mira como tarda más en frenar Cristian que que Guillermo ya lo tiene muy entrenado diría yo Cristian este circuito eh lo acaba de adelantar sin ningún problema ahí lo vamos a ver ahora como adelantaba Moisés a Martín Walters Martín uy mira mira como le engañó ahí Moisés eh como le engañó y cogió el interior de esta primera curva uy se dieron un pequeño toque se dieron un besito pero no fue nada un besito eso es un cariño esto es una muestra de amor pero bueno ahí está Moisés Caraballo cuarta posición para él remontada eh para el piloto cuando un piloto entra eh para en boxes eh aparece y el tiempo que que tarda en la parada mira ahí como lo intentaba Moisés Caraballo le acaba de hacer la misma que a Martín Walters eh le acaba de hacer exactamente lo mismo a Juan José Hacker pero le vuelve a ganar la posición uy ojo que se daba un otro besito ahí se daba un otro piquito y bueno ya ahora sí vamos a ver pasar por línea de meta Michael Díaz primera posición para él el abusón de turno no nos vale como ese escaraballo abusando ahí tenemos a Michael Díaz ahí le entra celebrándolo por todo lo alto sí señor primera posición para él segundo eh Sebastián Donáñez lo que todavía está empezando a ser la recta la contrarrecta de de la línea de meta de la línea de meta ¿no? sí Gracias por ver el video.